¿Qué tal chavales? Me llamo Karma y esto es... ¡KarmaFight! Bueno, 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 hijos de Files Hoy nos encontramos en otro vídeo de face, glitches, errores... Yo que sé lo que me habéis enviado Pero la verdad es que hoy estoy feliz Estoy feliz ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Estoy feliz! ¡Hale pues! ¡Ja! Y os preguntaréis Karma, ¿por qué estás tan feliz? Pues porque he comprado un ordenador de la NASA ¡De la NASA, tío! Esto no se volquea y he trabajado mogollón O sea que tendréis unos vídeos de puta... Espero que no me dé errores Porque he pagado un ojo de la cara y otro del culo O sea que esto tiene que ir petao O sea que qué, hijos de Files ¿Comenzamos o qué? A ver lo que me habéis enviado porque... Tengo miedo Tengo miedo ¿Eh? ¿Qué dices? ¿El qué? Ah, el hacker Que no sabéis lo que pasó con el hacker, ¿no? Lo maté Que no, coño Está ahí, míralo La verdad es que... No nos pide mucha cosa, ¿eh? Le damos cacahuetes Pipas Pa' comer Y pa' cenar Un vaso de leche ¿Verdad, hacker? ¡Ay, nuestro hacker! ¡Ay, nuestro hacker! ¡Qué bien trabaja el chaval! Y ahora se encarga de encontrar... ¿Cómo era? ¡Suscriptores! O algo así Y nos mete cosas raras en los vídeos y... Está un poco loco el chaval Pero bueno, la cosa es que... Ya somos colegas ¿A que sí, hacker? ¿Ves? ¿Qué bien? Nos lo pasamos bien Pero eso Que estoy feliz Que tenemos al hacker aquí El cámara que no se entera Y bueno ¿Qué? Le vamos a dar al vídeo, ¿no? A ver ¿Qué leches me habéis enviado? ¡Vamos a darle! Mirálo Un cótor ¿Viste que va a terminar? ¿O parece? No, no sé ¡Oh! ¡Oh! ¡Ellol! ¡No! Está muy bien ¿Y ese? ¿Qué? ¿Eso es? ¿Qué? 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 Mirálo Ojo Pero, pero A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¡Esperate! ¡Es un pute! ¡A ver! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Jeffrey! ¿Están loquísimos? ¿Están loquísimos? ¿Mira? ¡Entra vez! Es que no aprende, macho Sabía que algo así pasaría A ver, a ver ¡Oh! ¡Está agarísimo! ¿Kalof? ¡Sí, Kalof! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Jamás regresó! ¡Nunca! A ver ¡No, no, no, no! ¡Eh, guapa la música! ¡Eh, guapa la música! ¡Es que chaval, en mi opinión es el puto amo! ¡Lo digo en serio, eh! A ver ¡Ja! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Mucha posible! ¡Eh, guapa la música! ¡Eh! ¡Qué personaje! ¡Eh, hola! ¿Esto qué es? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Ojo! No, me parece que este chico sea muy liso ¡Pero! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Va, delfín! Esto sí ¡Ahí estamos! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Hostia! ¿Cómo se ve este, no? Es una broma, ¿verdad? ¡Pero! ¡Pero! ¡Mejora esto, eh! Ponme aquí, alegría A ver esto ¡Counter! ¡Flashback! Y esto ¡No! ¡Oh, shit! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, shit! ¡No, Fortnite! ¡Oh! ¡Oh, revive! ¡La construya, construye! ¡No, pute! ¡No! ¡No! ¡No, se lo come! ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¡Estaba así! ¡Pues sí, Billy! ¡Pues sí, Billy! ¡Pues sí, Billy! ¡Ojo, FIFA! ¡Aquí hay unos glitches y unos errores! ¡Ojalá poder hacer eso, eh! ¡Debe estar guapo, eh! ¡Pues sí! ¡A mí no me pasa eso, eh! ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! Jugando... ¡Pues sí! ¡aaa! ¡Ojo, Shit! ¡Oh, oh! ¡Gasone! ¡Oh, jesus! ¡Qué guapo! ¡Jesus! ¡Jesús! ¡Oh, no! ¡Nooo! ¡El Prieta! ¡Noo! ¡Oh, come on! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! Recuerdo. ¡Ay, no! ¡No, te entendí ni ver... ¡No, sin inglés! ¿Y este qué haces? ¿Qué? 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 Pero... Eh... Oh... Eh... ¿Hola? Eh... Disimula, disimula. Disimula. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Ahí va. No sé, Jordi, no lo sé. ¡Jajaja! Necesito el reino, necesito el reino. ¡Oh, mierda! Aquí está. ¡Oh, no, perdí el reino! ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Estoy perdiendo todas mis vidas! ¡Tengo cuatro vidas! ¡Oh, mierda! ¡Ya perdí todos mis reino! ¡Mierda! Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección. ¡Esto me encanta, tío! ¡Eh! ¡Míralo! ¡Míralo esparramado! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No! ¡Están violando! ¡No! No, eso no es legal, tío Ay, Dios Pero están diciendo... Ay, Dios Míralo, tranquilísimo Se queda ahí ¿A que seguimos con este? ¿Qué pasó? Es un poeta Es un poeta Bien, es verdad 2, 6, 2, 7 Pero sí, abro ya, ¿eh? ¿Qué, Lolito? Está loquísimo Es un líder mío Vamos, Lolito, acaba con él ¡Fuérate, Dios! ¡Adiós! ¡Cuérdate! ¿Qué? Lolito pone Fortnite Lolito puede poner un noot ¡Oh, oh! ¡Lolito! ¡Lolito noot! ¿Eh? No puede ser Se me ha suscrito ¿Qué pasa? ¡Hacker! Es una broma, ¿no? ¡Hacker! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Listo, listo, eso aparece A ver, a ver ¡Míralo! ¡Lolito! Parece que va bien A ver, puta PC ¿Qué? ¿Qué pasó? No, otra vez ¿Qué pasa? ¿Bloqueo? No sé qué pasa, ya me siento cazadores No, no No, no No, no Me cago en todo lo que se muera ¡Hacker! ¿Eh? ¿Dónde estáis, amigos míos? ¿Qué? ¿Qué te he pirado? ¿Qué estás de sol, Lolito? No puede ser No, 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 no Let's go, bitches No, ¿qué? ¿Qué haces aquí? Eh... ¡Gracias!